Hola, buenas tardes y un gusto enorme estar acá y también acompañada en esta mesa. Por supuesto agradecer a CLACSO y al Centro Cultural de la Cooperación por la invitación. Me parece que estas elecciones en Estados Unidos nos están invitando a pensar mejor sobre Estados Unidos y a tratar de, en un punto, de construir esa visión de Estados Unidos como algo homogéneo, monolítico, único y a realmente posar nuestra mirada tratando de descubrir también las contradicciones que hay en Estados Unidos como en cualquier país del mundo, las tensiones, las diferencias y que es una oportunidad de aprendizaje y una oportunidad de reflexión porque yo creo muy firmemente que desde América Latina tenemos que también aprender y entender más sobre Estados Unidos, tratando de evitar como las dos posiciones más fáciles y más de manual, que son la visión de todo lo que venga de Estados Unidos está mal, está contaminado, no nos sirve, no nos aporta, como una mirada muy antiimperialista pero cerrada, no desde la crítica o desde la reflexión crítica y también, por supuesto, evitar las miradas más ingenuas, más enamoradas de todo lo que venga de Estados Unidos, es brillante, es limpio, es bueno y es hacia donde queremos ir. Me parece que la realidad trasciende por realidades mucho más complejas y que lo que estamos pudiendo ver en esta campaña es justamente eso los matices, las tensiones raciales, sociales, culturales, económicas, la lucha de clases, si querés que está teniendo lugar también al interior de Estados Unidos y que me parece que se expresa ahora de una manera bastante pura en la campaña pero que en realidad es parte de la vida cotidiana y permanente de ese país cuando yo tuve el enorme gusto de representar a la Argentina en Estados Unidos lo veía en el Congreso de Estados Unidos, veía en los representantes que si bien todos tienen cosas en común, en particular por ejemplo en la Cámara de Diputados Cámara de Representantes, que cada dos años tienen elecciones entonces permanentemente están atrapados en la necesidad de buscar financiamiento y el peso gigante que tienen los aportantes a las campañas, cada dos años entonces ellos ganan, descansan unos meses y empiezan de nuevo a recaudar a vender posiciones, a vender cartas, a transar con intereses para recaudar, para competir y para mantener su banca y es muy perverso el rol que tienen los lobbies, el rol que tiene el financiamiento en el sistema electoral en Estados Unidos y no lo digo yo, lo dice Barack Obama, lo dice Hillary Clinton, lo dice Bernie Sanders lo dice Elizabeth Warren, o sea hay una denuncia del liderazgo del Partido Demócrata y de gran parte de los sectores norteamericanos respecto de que el financiamiento es poco transparente, es totalmente favorable a los intereses más corporativos y más concentrados, de que no refleja los intereses de las grandes mayorías de Estados Unidos y que esto tiene que cambiar. Pero no solo no ha podido cambiar sino que ha empeorado. Hace algunos años la Corte Suprema de Estados Unidos que hasta que murió el noveno juez tenía una mayoría muy conservadora validó un fallo que se llama Sitting Sense United que básicamente como decían no pone límites a los aportes de campaña y efectivamente hay quienes creen y defienden esto yo te digo de nuevo en discusiones con políticos y con norteamericanos no les parecía mal que quien puede aportar y poner más fondos en una campaña tenga mayor incidencia en la política estadounidense como una cosa natural como bueno, pero si pone más plata entonces vale más su voto y quienes por supuesto están horrorizados porque esto atenta contra el principio básico de la democracia y de la democracia norteamericana también, en sus conceptos y en sus fundamentos que es que todos son iguales ante la ley o somos nosotros los argentinos iguales ante la ley y que por supuesto nuestros votos valen lo mismo en el sistema electoral con lo cual todo esto ha salido a la luz me parece que en esta campaña y es bueno ver esa complejidad y es bueno entender esa diversidad y también han salido luces en esta campaña que para mí son de las cosas más interesantes que tienen lugar en Estados Unidos y de nuevo creo que salieron unas cuantas luces de lugares de los menos esperados digamos y que muestran como un faro progresista, un faro de apertura un faro de realmente cierta voluntad de transformación sin duda Bernie Sanders que ha tenido además una consistencia y una coherencia a lo largo de su historia política monumentales en trabajar para las mayorías, trabajar para la clase trabajadora resistir los avances de las corporaciones y realmente buscar una redistribución progresiva del ingreso en los Estados Unidos que lo ha hecho en soledad la mayor parte del tiempo y que ahora se lanzó y logró cosechar apoyo de millones de millones para mí hay un dato que es clave es que en las primarias Bernie Sanders cosechó más votos de jóvenes menores de 30 años no jóvenes como nosotros sino verdaderos jóvenes menores de 30 años más votaron a Bernie Sanders que sumado a Hillary Clinton y a Donald Trump o sea, las nuevas generaciones yo creo que vienen con un espíritu mucho más progresista mucho más igualitario los millennials también a veces son un poco despolitizados algunos pero hay muchos que están fuertemente politizados y que realmente valoran y celebran un país mucho más libre, mucho más igualitario y pelean para eso y que no se asustan cuando les hablan de una revolución en la política la revolución política es lo que plantea Bernie Sanders es como sorprendente de nuevo yo vi lo conservador que es el Congreso de Estados Unidos como Bernie Sanders estaba solo y votaba solo y lo dejaban hablando hay videos geniales el tipo hablando solo todo un salón de una comisión vacío y él dando su discurso defendiendo sus posiciones mandando sus tweets y demás entonces me parece que estas luces aparecen ahí estas luces también aparecen no solo en la juventud creo que sino también en algunos sectores de las clases trabajadoras organizadas de Estados Unidos con visiones realmente muy progresistas y que se han tenido por ejemplo como voceros muy fuerte Elizabeth Warren que es una profesora antes profesora del estado de Massachusetts que hace ya muchos años representa a Massachusetts que es un estado muy importante en el Senado de Estados Unidos y que es realmente una luchadora en favor de limitar y acotar el abuso del sistema financiero y logra cosas hace un par de semanas logró que renuncie el CEO de uno de los bancos más grandes de Estados Unidos Wells Fargo porque se había aprobado que había llevado adelante una estafa tremenda y que el tipo lo estaba descargando la responsabilidad de los trabajadores estaba echando y culpando y mandando al muero un montón de sus trabajadores y quedó claro que en realidad habían sido directivas del máximo nivel que había sido una estafa brutal a las reglas de los reguladores financieros y que no podía pagar el empleado promedio del banco sino que realmente tenía que haber responsabilidad y no impunidad en los máximos niveles jerárquicos entonces están habiendo también este tipo de cuestiones creo que otra cosa muy interesante y son casi todas mujeres lo que me da mucho gusto es que Michelle Obama por ejemplo dio en las últimas semanas porque se ha politizado y se ha metido en la campaña de lleno algunos discursos contra la misoginia contra el maltrato a las mujeres contra el maltrato racial en respuesta a Donald Trump que también son celebrados y apoyados por millones de norteamericanos que realmente tienen una mirada avanzada del mundo y realmente son discursos muy fuertes y muy interesantes por supuesto que también está Donald Trump y por supuesto que también está Hillary Clinton que efectivamente combina muchas de estas cosas yo creo que Donald Trump que obviamente nadie esperaba que tuviera este desempeño realmente está como decíamos canalizando y ha sido sumamente efectivo en poder transformarse en el vocero creo yo de dos segmentos uno que me parece legítimo interesante y otro que me genera bastante repulsión el primero creo que es el legítimo es trabajadores en general blancos en general de clase media media baja con bajo nivel de instrucción que han sido los perjudicados por el proceso de desindustrialización por el proceso de bajo crecimiento en Estados Unidos en las últimas décadas y también por la crisis hipotecaria brutal que destruyó 8 millones que hizo que se perdieran 8 millones de viviendas una clase media norteamericana que vio caer su riqueza y que no la ha recuperado que vio caer sus ingresos que no los ha recuperado y que por primera vez en la historia y esto hay un montón de estadísticas por ejemplo el Pew Research Center es buenísimo Pew que te muestran que la tradicional clase media norteamericana que era más de la mitad del país y que concentraba el 62% del ingreso en la década de 1970 ahora representa menos de la mitad y concentra solo el 43% del ingreso y esto ¿por qué es importante? porque el sueño norteamericano que está basado en la idea de que si vos te forzás y si trabajás tus hijos vos vas a tener una mejora en tu vida y tus hijos van a vivir mejor de lo que vivías vos o sea la movilidad social ascendente ya es algo que está en cuestionamiento en muchos segmentos de la sociedad norteamericana y esto en particular está asociado con las reformas que introdujo la etapa más neoliberal ortodoxa que rige en Estados Unidos desde las últimas tres décadas básicamente desde inicios de la década del 80 hay una correlación muy fuerte entre la caída de la clase media entre el aumento de la desigualdad en Estados Unidos y las políticas neoliberales más extremas muy impulsadas por supuesto por Wall Street y por las grandes corporaciones transnacionales entonces esto no es casualidad esto es un resultado de las decisiones y de las elecciones políticas de los acuerdos de libre comercio firmados con todo el mundo y de la altísima desregulación siempre con nichos protegidos y con lobbies que realmente se defienden como lo de los limones como lo de las carnes cosa que en particular nos ha afectado mucho a los argentinos entonces me parece que legítimamente Trump en ese sentido es vocero de segmentos que tienen nostalgia por un paraíso perdido y que era un paraíso para ellos y para sus familias y para sus expectativas de vida hoy el desempleo es más alto de lo que era históricamente hay mucho desincentivo se han recuperado muchos empleos desde la crisis del 2008 pero hay mucho en particular subempleo y hay muchos programas de desempleo pero no tantos de reempleo porque también esto se conjuga con otra cosa que es el cambio tecnológico brutal que ha habido el gobierno de Obama ha intentado impulsar en ese sentido muchas políticas para tratar de capacitar y favorecer la reinserción de los trabajadores que perdieron sus trabajos por la robotización mucho de esto lo frenaron los republicanos en el Congreso entonces hay gente que no tiene además las habilidades que necesita el sistema para trabajar están como fuera de lo que se está demandando hay un problema de desacople estructural y que aumenta el desempleo la pobreza la caída de los ingresos me parece que el otro punto sobre el cual capitaliza Donald Trump es como una suerte de retroceso de la supremacía cultural de los varones blancos en Estados Unidos y que este es el punto donde a mí me resulta mucho más incómodo poder asociarme con quienes tienen esa nostalgia una nostalgia por la supremacía realmente muy contundente de los blancos de los blancos hombres de los blancos fuertes de los blancos machistas de los blancos que discriminan de los blancos que no dejan lugar a las mujeres bueno Estados Unidos ha hecho progresos con marchas y contramarchas como todo proceso social pero ha hecho progresos importantes el año pasado esta corte suprema que hay ahora terminó convalidando la posibilidad del matrimonio igualitario en los 50 estados de Estados Unidos un presidente afroamericano por primera vez en la historia no es poco sectores trabajadores que han logrado llevar hasta el máximo nivel político sus demandas que están recogidas en la plataforma de Hillary Clinton en favor de aumento del salario mínimo de hecho Obama peleó mucho para el aumento del salario mínimo yo creo que peleó mal y no consiguió prácticamente nada pero en la práctica eso es una demanda el salario mínimo no se aumenta no se hace décadas por ley no perdón me estoy equivocando todos los presidentes Estados Unidos lograron aumentar al menos una vez durante su mandato por ley el salario mínimo y Obama todavía no lo logró porque se lo bloquean los republicanos con lo cual es como una contradicción el tipo que supuestamente es el más progresista el que buscaba incluir no ha podido ni siquiera cumplir con esa promesa de campaña si se ha aumentado y se ha podido hacer por decreto digamos en un montón de estados pero no en general y esto es porque el salario mínimo es bajo y realmente los trabajadores que cobran el salario mínimo no alcanzan a poder tener esas expectativas y a mejorar las perspectivas de sus hijos de sus próximas generaciones la movilidad social ascendente además entonces volviendo al punto anterior creo que también hay expresado a través de Trump sentimientos muy racistas muy xenófobos una revancha de clase en un punto con Obama que a veces se encuentra expresado en Trump esto y que hace que la mayor diversidad la ampliación de derechos de muchísimas minorías en Estados Unidos esté hoy también puesta en duda los inmigrantes sin ninguna duda como los chivos expiatorios de todos los problemas del país cuando es verdad que ha crecido la inmigración es verdad también que son mano de obra barata para sostener buena parte de la competitividad norteamericana y también que son 13-14% de Estados Unidos no pueden ser los culpables de todos los problemas entonces Hillary Clinton también frente a esta plataforma creo yo que es vocera de demandas legítimas y creo que de demandas no legítimas y muy reaccionarias lo que ofrece es una alternativa de mayor continuidad con la política de Obama muchas veces dicen que el suyo es un tercer mandato de Obama sin duda van a haber muchos elementos si ella finalmente gana en los que va a haber así mucha continuidad por supuesto con matices propios y para mí lo más interesante es que Hillary Clinton así como el partido republicano está con una crisis de identidad brutal están saliendo todos como ratas para todos lados alejándose de Trump y realmente buscando diferenciarse pero a la vez no saben porque si da el batacazo y gana entonces el costo ahí oportunista de la clase política está jugando un peso no dije algo pero para mí es importante que Trump es el candidato del orden y la ley él celebra a los policías celebra a los militares celebra a los veteranos o sea es el candidato de la mano dura en muchos sentidos entonces mi impresión es que cuando habla de la reindustrialización y qué sé yo es digamos como que para Trump es la reindustrialización como para Macri fue la pobreza cero es un gran discurso vende yo no sé si sus políticas después van a lograr eso porque es también el candidato de la teoría del derrame y Hillary Clinton en ese sentido es representante elegida con quizás un poco de trampa pero es la representante del partido que está unificado atrás de su candidata y que me parece que ha logrado por Sanders y por el escándalo de la desigualdad en Estados Unidos que tampoco se puede ya meter mucho más más abajo de la alfombra ha logrado desarrollar una plataforma que como les decía es una de las plataformas más progresistas de la historia si se va a poder cumplir o no no lo sabemos las transformaciones son brutales los lobbies y el poder del sistema es tremendo así como Wall Street apoya a Hillary Clinton también está espantado por las cosas súper de izquierda que está diciendo y no la reconocen y yo también he conversado con mucha gente que dice yo no entiendo las barbaridades que dice Clinton sobre el libre comercio ahora resulta que se opone al libre comercio esto hay que explicárselo bien a la gente o sea asusta al establishment esta Hillary Clinton influida por Sanders influida por Elizabeth Warren y que además creo que es interesante si ella gana estos personajes creo que realmente más genuinamente de la izquierda norteamericana van a estar ahí controlando van a estar ahí presionando y vamos a ver qué va a pasar el margen real que haya que sin duda no es mucho la habilidad que ella pueda tener y después cuánto pesen los factores de poder de la clase trabajadora de los sindicatos de los jóvenes y cuánto realmente el poder de la plata y de la industria armamentista sin ninguna duda entonces me parece que en cualquier caso una cosa también muy interesante que deja la luz a esta elección es que hay un cuestionamiento por derecha o por izquierda al status quo incluso el propio Obama yo no sé si alguno tuvo el tiempo y las ganas de escuchar el último discurso que dio el presidente Obama en las Naciones Unidas y si bien él hizo una defensa fuerte de su status quo y de su legado y trató de mostrar y de argumentar todo lo que había mejorado y crecido Estados Unidos en este tiempo que es verdad en parte si se compara con el desastre del año 2008 la crisis denominada la gran recesión por lo extensa por lo profunda y por lo gran por el gran impacto que tuvo brutal en términos de condiciones de vida de la población entonces es verdad que si comparas de ese momento Obama tiene buenas estadísticas para mostrar pero también es cierto que esa crisis se salió con una de las políticas más regresivas de la historia en términos de distribución del ingreso todos los indicadores muestran que desde 2008 hasta ahora se profundizó un problema que tenía décadas y que se redobló o sea no puede ser que quienes fueron los causantes de la crisis financiera internacional con Epicentro en Wall Street terminaron teniendo bonos multimillonarios terminaron teniendo ascensos terminaron teniendo mejoras en su riqueza que se agranda la brecha es brutal mientras que la clase trabajadora terminó pagando los patos rotos y esto fue así porque además muchas de las iniciativas de Obama para darle también mérito en eso fueron bloqueadas por los republicanos porque eso también es cierto hay una radicalización de la base del partido republicano brutal o sea Trump no es un loco suelto que anda por ahí que es un showman que no en realidad se dio como la magia de que un tipo muy popular muy conocido muy famoso empresario que se yo captara y se vincular hiciera empatía con estos sentimientos y esta radicalización hacia la derecha y muy antisistema de la base del partido republicano que uno escucha las radios en Estados Unidos y realmente para las radios para la cadena Fox que profundizan la grieta todos los días para el Tea Party Obama es un comunista nos está expropiando bueno las cosas que dicen en términos raciales es muy desagradable es muy muy desagradable así como fueron desagradables y repulsivos los comentarios de Donald Trump entonces todo esto existe yo creo que no hay una grieta creo que hay un montón de grietas y grietas que además se profundizan y que se han agudizado mucho y que quien sea que gane va a tener un trabajo difícil después de la elección para gobernar para avanzar sus políticas sean las cuales las que sean Trump la teoría del derrame Hillary Clinton dice que eso ya falló que eso no existe que eso no funciona en ningún lugar del mundo y entonces propone una plataforma como les decía mucho más de redistribución del ingreso entonces lo que sí hay como aprendizaje creo y creo que como argentinos también como aprendizaje es que hay un consenso en que el libre comercio desregulado a secas no genera igualdad y que si no hay igualdad el crecimiento económico es menos sostenible es menos favorable a las mayorías y genera también después estas radicalizaciones antisistema y genera esta falta de sustentabilidad de política también y que hay una crítica ahora a lo que se llama la hiperglobalización ¿no? el hiper de todo el extremo de todo y eso está en la agenda y eso creo que es parte de los legados interesantes y de que Estados Unidos lo esté poniendo sobre la mesa de una manera tan clara para todos los que tenemos una mirada crítica sobre las políticas neoliberales ver que están fallando que están generando este despiole en Estados Unidos y que además el propio Obama la Clinton o sea que todos lo están reconociendo después las recetas para enfrentarlo pueden ser diferentes y los resultados podrán no ser tan favorables a la clase trabajadora de ese país pero ya que esté en la agenda me parece que es un avance importante y también creo que nos pone muy de relieve una vez más que Estados Unidos es la primer potencia mundial que Estados Unidos es el país todavía con mayor influencia creo no solo en términos mundiales sino en todos los organismos multilaterales que hay en el mundo en términos militares económicos culturales es brutal la verdad que es impresionante están en todos lados siempre pero ellos trabajan para sus propios intereses y eso yo coincido con parte de lo que decían mis compañeros de panel hay un interés permanente que es el de la seguridad nacional de Estados Unidos que ellos lo avanzan en su política exterior que está muy determinada por la influencia de las grandes corporaciones de hecho la principal crítica del Departamento de Estado está manejado por las grandes corporaciones militares y comerciales y eso también nosotros lo vivimos como argentinos digamos los reclamos las sanciones a la Argentina incluso durante el gobierno de Obama muy fuertes porque Argentina no pagaba tal cosa porque los fondos buitres no sé qué con una fuerza estaba toda la diplomacia norteamericana muchas veces defendiendo a sus empresas y yo no me enojo con ellos por hacerlo nosotros no tenemos que defender a nosotros mismos creo que el tema principal que tenemos como desafío en materia de política exterior y que yo veo que el gobierno de Macri ha cedido severamente en este casi año de gobierno es en tener una política exterior autónoma en tener una política exterior que nos defienda y que pueda tener vínculos con Estados Unidos con Uruguay con Europa siempre priorizando en la región pero ante todo pensando en cuál es tu agenda cuáles son tus prioridades y cuáles son tus intereses ahora me parece que lo que vemos es que hemos adoptado agendas ajenas y que entonces la agenda de Trump la agenda de Hillary van a ser seguramente diferentes pero sea cual sea si lo que tenemos de este lado es alguien que abre las puertas y dice bienvenido y acá está su socio prodigio el mejor alumno que hace todo bien la verdad que me parece que las perjudicidades en ese sentido no son buenas entonces eso creo que sí para que lo decían los norteamericanos y que sea quien sea quien gane Argentina y América Latina puedan volver a recuperar esa unidad regional y a realmente priorizar la unión con los cercanos con los parecidos con tus vecinos nosotros podemos ser cualquier cosa pero ante todos nos guste no nos guste somos sudamericanos esa es nuestra identidad eso no va a cambiar y nuestro vecino va a seguir siendo Brasil y Chile y Uruguay y no podemos creer que estamos no sé dónde en la estratosfera somos sudamericanos y tenemos que construir con los sudamericanos y creo que eso es hoy el objetivo principal como país y como como proyecto político así que bueno muchas gracias aplausos